2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 1 4 5 2 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 25 22 27 25 Gracias por ver el video.